Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy volvemos con un nuevo capítulo del curso de Illuminar Eye en el cual vamos a tratar una fotografía de paisaje arquitectónico. Por cierto, si te habías perdido algún vídeo de este curso, aquí te los dejo todos. Y nada, vamos a tratar una fotografía que realicé en octubre del 2019 con una Rebel T5 o una 1200D de Canon que me prestaron para esos momentos. Pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a trabajar una fotografía que realicé en octubre del 2019 con una Canon, una 1200D o Rebel T5. Y vamos a tratarla con Illuminar Eye. Vamos a darle un poquito de vida a esa fotografía y vamos a ver qué magia puede ofrecernos la inteligencia artificial con esta fotografía. Así que nos vamos a ir a Illuminar Eye a trabajar con ella. Bien, pues ya estamos en Illuminar Eye y he seleccionado esta foto de aquí, que es la que vamos a trabajar. Y si nos vamos a la información, vemos que se hizo con una extensión CR2, que es el RAW de Canon, con una ISO 100 a 18 milímetros, con cero pasos de exposición, una apertura de diafragma de f8, una velocidad de un 640 de segundo. Se realizó el 9 de octubre del 2019 a las 19.08 de la tarde. La resolución de la imagen es de 5.184 x 3.456 y pesa 19 megas. Se hizo con una Canon EOS Rebel T5, ya que es la versión americana, o lo que es la versión europea, la 1200D, con un balance de blancos automático, con el objetivo de kit del 1855 y una medición ponderada al centro. Así que nos vamos a editar esta fotografía. Ya cuando pasamos a lo que es el módulo de edición, vamos a empezar a trabajar lo que es la fotografía, como siempre, desde la parte de abajo. Yo empiezo por el apartado óptico, en el cual le doy a corrección de distorsión automática y a eliminar aberraciones cromáticas. También le vamos a dar a eliminar a los, pero esta fotografía tiene un problema. Y si ampliamos, vemos que tiene un montón de aberraciones cromáticas, tanto en verde como en fucsia o morado. De hecho, si le quitamos lo de eliminar aberraciones cromáticas, parece que se notan menos. Y no sé por qué pasa con estas fotografías de Canon. Pero bueno, en este caso le voy a quitar lo que es eliminar aberraciones cromáticas, ya que si lo activo, podéis observar que se acentúan muchísimo más esas aberraciones. En vez de eliminarlas, nos las acentúa. Y lo peor de todo es que no nos deja corregirlas a mano. Así que las desactivamos y empezamos a editar la foto. Para ello, lo primero que me voy a ir es al apartado de esenciales a composición. Y la vamos a enderezar un poquito el horizonte. Más o menos ahí. Y ya podemos trabajar con la fotografía. Primero me voy a ir a luz y le voy a dar un poquito más de temperatura cálida. Yo creo que ahí está bien. En el tono me voy a los tonos tirando a magentas, ya que quiero que se vea el cielo un poco más magenta. En exposición lo voy a subir un poquito. Contraste inteligente también le voy a dar un poco. En altas luces las voy a bajar bastante. Y ahora en sombras le voy a subir un poquito para que empiece a verse textura en lo que son los depósitos de agua. En el perfil voy a utilizar el de paisaje de Canon. En blancos y negros le voy a suprimir un poquito más de blancos, ya que era un atardecer. Y en negros le voy a subir también un poquito. Luego lo que es la curva le vamos a subir un poco los medios tonos. Y a partir de las sombras se lo vamos a bajar un poquito, más o menos ahí. Que se vea la foto totalmente contrastada. Por cierto, suscríbete a mi canal que es gratis, no te cuesta nada y a mí me haces un gran favor. Ya con esto, lo siguiente que voy a hacer es irme a la mejora con inteligencia artificial y le voy a añadir un poquito más de acento y un poquito de mejorador de cielos. Y mirad que chulo va quedando. Comparar el antes y el después. Ahora hay que mirar el tema de ruido, ya que es una cámara básica de iniciación y como podemos apreciar tiene bastante ruido. Para ello me voy aquí a eliminar ruido. Y en luminosidad de noise le vamos a dar 50 puntos. En reducir ruido de color otros 50 más o menos. Y en ajustes avanzados, en potenciador también le voy a dar 50 puntos. Y ya con eso mejora bastante. Me chirrilla mucho el tema de las aberraciones cromáticas, que encima no me deja ni corregirlas. Pero bueno. Ya la fotografía empieza a pillar forma y colores. Nos vamos a estructura, le vamos a dar un poquito de estructura y la vamos a potenciar un poquito. En tema de color, en esta fotografía no lo voy a tocar, ya que me gusta con los colores que tiene. Pero sí, en paisaje le vamos a dar a despejar un poquito. Le vamos a añadir un poquito de hora dorada. ¿Veis cómo va pillando fuerza aquí los naranjas? Y en mejorador de follaje le vamos a dar aquí un poquito de potencia a los verdes. Y en el huevo lo vamos a llevar a los verdes. Y mirar los contrastes de cálidos y fríos de esta fotografía que están quedando brutales. En viñeteo no voy a tocar nada. Y la foto, yo para mí, así estaría más que terminada. Pero vamos a tocar un poquito de inteligencia artificial. Para ello nos vamos aquí a cielo. Y podríamos seleccionar un Dramatic Sky, por ejemplo, el 3. A ver cómo quedaría. Ahora está trabajando la inteligencia artificial. No me gusta. Pero podríamos meter un Dramatic Sky Sunset de verano. Para compensar estos naranjas que se ven por aquí. Esto ya sería otra cosa. Aún así no me gusta. Vamos a probar algún otro. Incluso podríamos añadirle cielos que tengamos fotografiados nosotros. Y esto es ir a base de pruebas y pruebas y pruebas. A mí no me gustan. Vamos a buscar algún sunset a ver cómo quedan. Que no sea dramático. Y bueno, no me disgusta del todo. Pero... No es lo mío. Así que yo no le voy a poner cielos. Se los desactivo. Me gusta el cielo como me queda. Podríamos añadir objetos al cielo. Como pueden ser nubes. Pero tampoco. Es que no me llama la atención. Mis cielos me gusta cómo me queda. En rayos de sol sí que podríamos. Vamos a colocar un sol para acentuar más el sol que tenemos aquí. Le vamos a dar cantidad. Y mirad... ¡Qué pasada! Ajustes del sol. Podemos hacer más grande o más pequeño. En este caso yo creo que ahí estaría bien. Podríamos modificar el radio. A nuestro gusto. Ahí yo creo que está bien. Y en el ajuste de los rayos podemos darle más cantidad o menos cantidad a los rayos. Ahí yo creo que está bastante bien. Y en calidez le vamos a dar más calidez a esos rayos. Y también a los rayos. Ahí bien potenciado el sol. Y está brutal ahí. Comparad. ¿De dónde veníamos? Que los rayos prácticamente son los mismos. Único que hemos hecho ha sido potenciárselos un poquito. Y ya la fotografía está bastante decente. Luego le podríamos dar un poquito más de dramatismo a la foto. Y en brillo yo le bajaría un poquito de brillo. Y ya no la tocaría más esta fotografía. Así me encanta. Comparar el antes y el después. ¿De dónde veníamos? Y dónde hemos llegado con cuatro clics de nada. Ahora lo que voy a hacer, como hago siempre con todas las fotos, es recortarla a 16 novenos. Para lo que es la cover de este vídeo. Y para ello más o menos la voy a dejar por aquí así. Y ya el siguiente paso sería exportarla. Bien, ¿qué te ha parecido el vídeo? La verdad que es muy interesante cómo se puede trabajar todo tipo de herramientas a través de Luminar. Ahí, con poquitos clics, hacemos una foto normalita, una foto muy muy buena. Y la verdad que merece la pena. Y bien, si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes, me puedes dar un buen like. Si tienes alguna duda o aportación al respecto, me la puedes dejar abajo, como siempre, en la cajita de los comentarios que os leo a todos. Y poco más chicos, como siempre, por aquí abajo, mis redes sociales. Por aquí mi icono para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Y por aquí algunos vídeos que estoy seguro que te van a interesar. Así que ya no me demoro más chicos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.